Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 28 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Big One Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy lunes 28 de octubre en menos de un minuto. Primero, hoy comienza el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por haber supuestamente cobrado coimas a empresas constructoras cuando fue gobernador regional de Moquegua. Segunda, una encuesta de Ipsos publicada en Perú 21 muestra que Keiko Fujimori tiene un 12% de intención de voto de cara a la elección presidencial del 2026 y le sigue a Antauro Humala en un segundo lugar con 8%. Tercera, la Comisión de Ética del Congreso verá hoy el caso contra la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, acusada de usar a trabajadores de su despacho para conseguir afiliados al partido y ofrecerles a cambio trabajos en el Estado. Cuarta, vecinos de Surco han reclamado porque la Municipalidad de Lima está destruyendo áreas verdes para la expansión de la vía expresa Sur cuando esta obra no tiene todavía ni siquiera expediente técnico. Quinta, el expresidente boliviano Evo Morales denunció un atentado en su contra cuando se trasladaba a Chabamba que dejó herido a su chofer. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias, pero antes de pasar a la primera quisiera darles una noticia positiva para empezar la semana con bastante optimismo. El coro peruano Voces del Sol, liderado por la talentosísima Claudia Reineck, acaba de ganar dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Coros en Barcelona, en las categorías de folclor y pop, con lo cual se ha alzado como uno de los tres mejores coros del mundo, según ha contado Lucho Kekezana. Este tipo de noticias me genera pues una alegría indescriptible y me hace tener siempre presente que en el Perú hay personas dándolo todo por dejar el nombre del Perú en alto. Son más de las que creemos y necesitamos aplaudir y apoyar su trabajo. Así que nuevamente una ovación de pie para clave Reineck y Voces del Sol. Ahora sí, vamos con la primera noticia del Frente Político. Hoy comienza, les había dicho, el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, que data de su época como gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y el 2014. La Fiscalía pide 15 años de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido coimas de empresas constructoras cuando se desempeñaba como gobernador regional por montos cercanos a los 2.3 millones de soles. Este caso contra el expresidente estalló en marzo del 2021, meses después de que Vizcarra fuese vacado de la presidencia, tras revelarse las declaraciones brindadas por aspirantes a colaboradores eficaces sobre presuntos sobornos de empresas vinculadas al llamado Club de la Construcción en favor de Vizcarra. Según estos aspirantes a colaboradores eficaces, los sobornos se habrían dado a cambio de la adjudicación de los proyectos de irrigación Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua. El juicio oral arrancará a las 9 de la mañana y estará a cargo del cuarto juzgado penal colegiado nacional presidido por la magistrada Fernanda Ayasta. Apenas inicie la sesión, se revisará un recurso presentado por la defensa de Vizcarra solicitando la nulidad del inicio del juicio. Los abogados del expresidente argumentan que se ha violado su derecho al debido proceso y que por tanto debe anularse. El caso contra Vizcarra, si me permiten aquí compartirles una apreciación personal, digamos, quien lo incrimina es una persona que fue muy cercana a él, el ex ministro Juan Manuel Hernández, pero además hay testimonios, por ejemplo, del conserje de la constructora Obra Insa, que cuenta cómo le hicieron sacar dinero en efectivo que luego le entregarían a Vizcarra, el personal de esta propia empresa que confirma que Vizcarra acudió a sus oficinas, en fin, hay bastante evidencia que apunta, digamos, a la comisión de este delito. Distinto al caso de Toledo, que se sentenció la semana pasada por el delito de colusión, a Vizcarra le están imputando apropiadamente, cohecho, que es recibir sobornos y la evidencia, como les digo, es muy convincente en ese sentido. La defensa de Vizcarra dice, sin embargo, que esto no puede haber ocurrido porque las adjudicaciones mencionadas fueron realizadas por la UNOPS, que es una entidad vinculada a Naciones Unidas, pero la Fiscalía señala que UNOPS asesora y recomienda durante los procesos, pero que la decisión de adjudicar era del propio gobierno regional. Segunda noticia, ayer el diario Perú 21 publicó una encuesta nacional de Ipsos, que muestra de manera muy preliminar, por supuesto, porque todavía estamos muy lejos de la elección, la intención de voto respecto de las principales personas goceadas para postular a la presidencia de la República. Según esta encuesta, Keiko Fujimori es la que tiene la mayor intención de voto, de momento, con un relativamente bajo, todavía 12%. Cuatro puntos por debajo está Antauro Humala, con un 8%, aunque sabemos que hay dudas sobre si va a poder o no ser postulante a la presidencia, porque su partido ha dicho que evalúa expulsarlo, considerando que hay un proceso judicial en el que se busca disolver al partido por las ideas antidemocráticas atribuidas a Humala. En tercer lugar, aparecen empatados el cómico Carlos Álvarez y el expresidente Francisco Sagasti. Luego, empatados en quinto, están el economista Hernando de Soto y el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliada. En la encuesta anterior, que fue realizada en julio de este año, los candidatos aparecían más pegados en sus intenciones de voto, pero en esta hora de medición de octubre, tanto Fujimori como Humala suben dos puntos cada uno. Es importante notar que las cosas cambian cuando se pregunta, ya no por candidatos, sino por partidos. Ahí Fuerza Popular aparece primero con un 9%, le sigue Acción Popular, empatado con el partido que lleva las siglas Antauro, con 5%. Ante la pregunta de por qué tipo de líder votaría para presidente, un 45% dice que pone un líder fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner orden, mientras que un 22% prefiere un líder que promueva la economía de mercado y el desarrollo económico. Con 25%, la delincuencia es identificado como el problema que más afecta al encuestado, mientras que le sigue la corrupción con el 19%. Tercera noticia, la Comisión de Ética del Congreso valorará hoy el informe de calificación del expediente contra la congresista de Perú Libre que le importa a Latino, que le imputa utilizar trabajadores de su despacho para conseguir nuevos afiliados para el partido, de acuerdo con la denuncia periodística que motivó este proceso en la Comisión de Ética, Portalatino había encargado a sus trabajadores parlamentarios que reclutaran cada uno 50 afiliados nuevos al mes. Pero no solo eso, según ex coordinador del despacho de la congresista, entrevistado por el dominical cuarto poder en junio de este año, la afiliación al partido conducía a que el afiliado recibiera una opción laboral, es decir, le ofrecían trabajos a las personas para esa afiliada, que podían ser trabajos dentro del Congreso como también fuera en otras entidades del Estado, según cita este ex coordinador. En el reportaje se puede ver a otro trabajador del despacho de Portalatino, Luis Olís Rodríguez, quien se identifica con su credencial de trabajador del Congreso, hablando sobre un posible puesto de trabajo que se le ofrecería a un hombre que presuntamente buscaba afiliarse a Perú Libre. Pero en realidad este era un periodista del dominical. Cuando los periodistas del cuarto poder solicitaron los descargos abordando a Portalatino en el Congreso, la legisladora acusó al programa de montar, en sus palabras, un Armani para engatusar al coordinador, pero finalmente la información está ahí y efectivamente les ofreció un puesto de trabajo por afiliarse. Ahora el informe de calificación que se verá esta tarde en la Comisión de Ética recomienda que se abra investigación a Portalatino. Cuarta noticia. Vecinos de un grupo de urbanizaciones de Santiago de Surco han denunciado que las obras para liberar los terrenos necesarios para la construcción de la vía expresa sur han destruido valiosas áreas verdes y deportivas, pese a que la obra aún no tiene fecha clara de inicio, expediente técnico, trazo definitivo o número exacto de los predios que deberán ser demolidos. Desde la madrugada del lunes, personal municipal acompañado de efectivos de la Policía Nacional inició la demolición de áreas que la administración del alcalde Rafael López Alea argumenta forman parte de la zona pública de intervención de la futura vía expresa sur, según informó el diario El Comercio. La lista de espacios que han quedado en ruinas incluyen construcciones informales, un albergue municipal, un almacén y ocho talleres sobre área pública, pero también el parque ubicado entre las urbanizaciones próceres y precursor de Surco, recientemente recuperado por la orde de los propios vecinos, y las losas deportivas, canchas de volei, juegos infantiles, rejas y puestos comerciales en los parques, las malvinas y las uvas. Los reclamos de los vecinos se concentran en que el inicio de obras va a requerir la expropiación de viviendas y que ese proceso debe tomar varios años, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima está dejando esos espacios verdes destruidos sin tener una fecha clara en la cual se podrá empezar la construcción de la vía expresa sur. Es decir, se da a entender que se están apresurando para mostrar que están haciendo cosas, pero que en realidad están dejando sin áreas verdes a personas cuando no hay ninguna razón inminente, digamos, para realizar esas demoliciones. En dos comunicados, los vecinos lamentaron que las obras de ampliación se hayan realizado de forma intempestiva, impidiendo el retiro a tiempo de la infraestructura que Surco tiene en las zonas intervenidas. Perdón, me refiero aquí a la Municipalidad de Surco, porque el propio alcalde Carlos Brú señaló que, si bien saludamos la ampliación de la vía expresa sur, pedimos que se realice con la debida coordinación y un trabajo articulado a fin de minimizar el impacto negativo en nuestra comunidad. Muy bien, vamos con la quinta y última noticia. El expresidente boliviano Evo Morales denunció que ayer un intento de asesinato luego de que un grupo de encapuchados disparara 14 veces contra el vehículo en el que se trasladaba rumbo a Cochabamba, según informa Perú 21. El chofer de la comitiva sufrió un impacto de bala, pero el expresidente salió ileso. Rápidamente Morales apareció en la radio, culpando al actual presidente boliviano Luis Arce, recordemos que fue su ex ministro y socio político, de estar detrás del atentado. Señaló que, digamos, refiriendo a sí misma en tercera persona, que, abro comillas, lucho ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro proceso acabando con la vía de Evo, cierro comillas. Un diputado cercano a Morales, Ángelo Céspede, dijo que tienen imágenes de un helicóptero en el aeropuerto de Cochabamba, al que suben seis personas, que podrían ser militares o policías, como dando a entender este congresista, que ellos fueron los que perpetraron este atentado. Cabe anotar que Morales está él envuelto en un escándalo mayor en estos últimos días, porque se le ha acusado de haber abusado presuntamente de una menor de edad y haber tenido un hijo con ella. Sus simpatizantes dicen que está siendo objeto de una, entre comillas, persecución judicial, pero las denuncias son bien serias. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes, de manera rigurosa, sin sesionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale me gusta, sigue nuestra cuenta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big One Group, y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que tengan un buen lunes y un buen inicio de semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós. 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 Adiós.